La Tierra ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Uno busca la tierra? Se montona la tierra y se le echa agua y se hace la revocura. ¿Y si empieza el trabajo? Tierra blanca, que no reviente y que esté maciza para que pegue en la piedra. Bueno, yo empecé a hacerlas porque antes se los hacían, pero no labrabas así, sino que los hacían feas pues, pero si los hacían de piedra ya, pero ya esta técnica la empecemos, planteé a serio y dijo el albañil, pues vamos a hacerlas. Ya después con el machete empezamos a... La piedra se muestra pues, pero aquella si no. Este es el bar. La teja. Ya queda, queda corredor. Para continuar, según, para continuar para adelante, para... Gracias.